Saludos, saludos, amigos, saludos, bienvenidos sean todos ustedes a estos pronósticos deportivos por acá por Meridiano Deportivo TV con John aquí hoy sábado, sábado de paseíto, un sábado relax en el día de hoy, hoy es un sábado tranquilo, señores, muchos partidos y en el baloncesto de la NBA y en el baloncesto colegial, hoy tenemos partidos para disfrutarlo por demás, donde quiera que nos encontremos, así que vamos a ver esos partiditos, unos doce partidos del baloncesto de la NBA y tres del baloncesto colegial que traeremos por acá por nuestro Patreon, vamos a subir nueve en el día de hoy, nueve favoritos y eso nos place, igual que nos place estar por acá con todos ustedes hoy, saludo en todos los lugares que ustedes estén y por supuesto, bendecido sábado para ti y para todos los tuyos, señores, vamos rápido con esto porque hay muchos partidos para el día de hoy, ayer, ayer, de manera general en el baloncesto de la NBA, los análisis que hicimos estuvieron bien, fallamos en dos de manera general, pero los dos que fallamos fueron precisamente los dos que incluimos en la tripleta del baloncesto de la NBA, en el baloncesto colegial de tres, dos, nos fuimos ayer, pero hoy vamos por acá a poner la cosa limpiecita, intacta, ready, cristalina, vamos a irnos perfecto hoy, hay muchísimos partidos, se les repito, y de esos partidos tenemos que sacar los mejores que también se ven bien muchos encuentros, vamos a iniciar con el primero en el baloncesto de la NBA, los Clippers de Los Ángeles están recibiendo a Golden State Warrior hoy, recuerden que los Warriors tienen a Chris Paul fuera, pero tienen prácticamente su plantel completo, ¿por qué? porque ese es el equipo que ha jugado con ellos durante ya varios años, incluyendo a Wiggins, que ya tiene varios años con ellos, Raymond Green, por supuesto, Stephen Curry, y Klay Thompson, entonces va a fungir el señor Stephen Curry como armador titular, también un tirador terrible, y Klay Thompson estarán por ahí prácticamente intactos, los Clippers han estado recuperando terreno fabulosamente, ustedes han visto cómo han estado jugando los últimos días, ajustando muy bien, dando los roles a cada jugador muy bien, y vamos a ver cómo lo hacen hoy, tienen 3 y 6 en casa, perdón, no, 3 y 6, no, están mejor en casa estos Clippers de Los Ángeles, 14, precisamente 114 anotan los Clippers de Los Ángeles, y prácticamente igual que Golden State Warrior, 114 los dos, pero lo de los Clippers viene así, de menos a más, viene recuperándose muy bien, hoy salen favoritos, tiene 230 este partido, y este es uno de los partidos donde se debe correr tranquilo, los dos equipos tienen armas ofensivas por demás, no se han recostado sobre su defensa, y hoy no creo que lo hagan por la rivalidad que representan ellos dos, buscando clasificarse a post-temporal en ese oeste salvaje, repito, solo Chris por fuera, eso te lleva a que las armas ofensivas están ahí de Golden State, y la de los Clippers también están intactas, 230, me gusta más ese partido, Minnesota frente a Charlotte hoy, este sí tiene 3 y 6 en casa, los Charlotte Hornets, pero hoy van sin la melo, ya ganaron sin la melo y ganaron un partido porque no lo van a perder todo, por supuesto, pero hoy van a enfrentar un equipo sumamente potente, un equipo que promedia su defensa 105 puntos, es decir, cierran a todo el mundo, un equipo que cierre también defensivamente con dos torres debajo, Gobertown, y con Edward y Conley arriba, que molestan bastante, se le podría complicar la situación a Charlotte, que no cuenta con su principal arma ofensiva, que es la melo ball, por tanto, podrían sufrir durante todo el encuentro estos Charlotte Hornets en casa, y el equipo de Minnesota cubrir esa línea de menos 6 puntos, llevárselo tranquilo, un equipo que también permite demasiado, este de de Charlotte, y más, sin tener a la melo molestando, entre otras cosas, repito, Minnesota ganar dando 6 puntos, y Troy frente a Cleveland, señores, el equipo número 20, en posesiones de balón, el equipo número 20, en vez que le topa la mano a la pelota, en ocasiones que tiene la pelota en mano, y el número 17, es decir, que son dos equipos que tienen pocas posesiones, y no solo eso, que tiran poco el canasto, consumen mucho reloj, Detroit y Minnesota, 224 puntos tiene ese partido, y realmente yo no veo cómo puedan darlo a más, la deficiencia ofensiva del equipo de Detroit ha estado marcada durante toda la campaña, el equipo de Cleveland ha corrido un chin más, pero, pero, su filosofía de juego está más recostado sobre molestar al perímetro del equipo contrario, y creo que eso le va a funcionar a la perfección hoy, Detroit y Cleveland a menos de 224 puntos, Brooklyn se enfrenta a Orlando, ese Orlando ha estado fenomenal, fenomenal, jugó ayer, eso sí, jugó ayer, y es un equipo que apenas permite 108 puntos, la defensa ha sido muy buena de parte de ellos, sus jugadores jóvenes han molestado muchísimo, pero también llegan muy bien a la ofensiva Brooklyn, todo lo contrario, Brooklyn ha anotado buena cantidad de puntos, ha permitido también, va en su casa, va sin Simmons, hace mucho ya que Simmons no está jugando, Ben Simmons, igual que lo que pasa con Marker Full, hace unos días que Marker Full no ha estado jugando con este equipo Orlando, por tanto, las dos ausencias no son tan determinantes en este partido, aquí se puede dar un partidazo de baloncesto, que finalmente podría beneficiar a Brooklyn, la casa, y el juego que tuvo Orlando en el día de ayer, pero es un juego sumamente incómodo de predecir, New Orleans frente a Chicago, este Chicago tiene 6 y 14, escuchen bien, 6 victorias, 14 derrotas, al menos en su casa han estado vacilando regularmente, con 5 y 6, una derrota por debajo de 500, es decir, una derrota más que victoria, pero, pero, la ofensiva de este conjunto de verdad, que deja mucho que desear, 106 puntos, 106 en el ritmo de baloncesto que lleva la NBA, con jugadores como The Ross and Labine, entre otros jugadores muy importantes, Nicola Busevich, y que por cierto, hoy, no está programado para jugar Sat Labine, The Ross and tiene molestias también, del otro lado de New Orleans, McCollum se está fuera, pero recuerden que han funcionado bien con Ingram, con Valenciunas, Zion Williamson, Herbert Jones también ha funcionado muy bien, sin McCollum, y yo creo que más la ausencia de Labine, la molestia de Ross and tienen que pesar mucho más, esta ausencia de McCollum para el equipo New Orleans, que viene de menos a más, tienen 113 de promedio ofensivo, pero ha ido mejorando sustancialmente, por tanto, me encanta esa ruta en el día de hoy, New Orleans Pelicans, los Pacers de Indiana, señores, escuchen acá, los Pacers de Indiana, 103.8 veces tienen la pelota en manos, 103.8 veces, es el equipo que más veces tiene la pelota en manos, pero también es el que hace más ofensiva, pero también es el que permite más ofensiva, pero también es el que anota más en la liga, 127, wow, definitivamente un peligro, tienen 15 partidos a más y dos a menos, el que se va a menos con estos Pacers de Indiana, de verdad que le gusta desafiar la corriente, le gusta irse en contra de la corriente del río, la corriente de la brisa, y es sumamente difícil para él, se enfrenta Miami Hoyas, ya ellos jugaron hace unos días, anotaron unos 250 y tanto, hoy tiene 240, me gusta más y mucho análisis, el partido de los Pacers de Indiana, Atlanta estará frente a Milwaukee, ojo acá, aquí tenemos al cuarto y el quinto equipo que más veces le topan en la pelota, que más ocasiones tiene la pelota en manos, y que más ofensivas hacen, promedian 123, 120, Atlanta, Milwaukee respectivamente, pero permiten lo que el otro quiera, es verdad que Milwaukee ha venido subiendo sustancialmente su lado ofensivo de la cancha, pero también están anotando porque están corriendo bastante, este partido tiene 251, yo particularmente, no me atrevo a jugarlo a menos jamás, porque es un partido que la filosofía de juego de ambos y se ve a más puntos por el corre y corre y lo déficit defensivo que tienen, pero 251, yo los respeto con los Hubs y el equipo de Milwaukee, Atlanta estará frente a Dallas Mavericks, Dallas Mavericks ayer no jugó Luca Donci, esa fue una mala pasada de la que nosotros elegimos ayer, Donci no jugó, está programado para jugar hoy, vamos a ver si lo hace definitivamente, el equipo de Oklahoma intacto, un equipo que corre muy bien, anota casi 120 puntos, 119, igual que Dallas, son dos equipos que corren bastante y que anotan bastante, son muy efectivos, el equipo de Dallas es el primero en anotación de triples, es el equipo que más triple anota, 15.7, eso es muchísimo, muchísimos triples, usted lo convierte en puntos, viene siendo 45 puntos y tanto, eso es sumamente alto para cualquier equipo en el baloncesto de la NBA, 12 partidos a más ha dado a Dallas y no es fortuito, verdad, el equipo de Oklahoma también ha dado dos partidos más al over que a menos, entre los dos, sumando los dos, nueve partidos más al over que al under, muy, muy efectivo en estado, tiene 235 puntos y este me encanta también a más puntos, Dallas a más, Memphis Grizzlies, Memphis Grizzlies, perdón, Memphis, Memphis frente a Phoenix Sun, los soles de Phoenix intacto, Memphis viene de jugar ayer, Memphis fue el que sorprendió a Dallas, a los Grizzlies, no fue en Tennessee, fue en Dallas que jugaron ayer, los sorprendieron los Grizzlies a los Maverick, increíble, así mismo con el hospital que tienen, para hoy deben de pagar el cansancio que tienen esos jugadores, la exigencia de un partido frente a Dallas, a pesar de no haber jugado Donchi, pero hoy se enfrenta a un equipo de primer nivel, Bunker, Durán, le generan ofensiva a cualquier defensa de la liga, el equipo de Finney está dando nueve puntos hoy, debe matar al equipo de Memphis temprano, debe sacarlo de la cancha, Portland está frente a Utah, señores, como está jugando Portland después de la llegada o la entrada de Marco Broddon, Broddon ha estado cayendo perfecto en este equipo con la ausencia de Anthony Simmons, pero acá los Jazz de Utah tienen ausencias hoy para darle al planeta, Lauri Markkinen y Jordan Clarkson pueden ser las dos principales figuras ofensivas de este conjunto, no pueden ser, lo son, y hoy estarán ausentes, el equipo de Portland ve en la ruta, el equipo de Utah da uno y medio, ojo, esos uno y medio son envenenados, en definitiva, bueno, es un equipo de menos nivel, de poco nivel, pero como ha estado jugando con la llegada de Broddon, espectacular, han ganado partidos, incluso equipos importantes, el equipo de Utah con tantas ausencias, yo prefiero lo uno y medio tomarlo con el equipo de los Brazos de Portland, Denver, los Nuggets están bajando a las montañas rocadiosas para jugar en Sacramento, en California, la ciudad, la capital donde están los edificios gubernamentales del estado de California, el equipo de Sacramento, después de Aaron Fox llegar, ha ido en ascendencia, ya es quinto en triples, pero además ya tiene 116 puntos por partidos, el equipo de Denver genera ofensiva por naturaleza, es verdad, es que agotan mucho tiempo con el reloj, son un poquito lentos cuando Jockey sale a armar el juego, entre otras cosas, pero la efectividad de ellos es incuestionable, por eso promedian cerca de 115 puntos por partido, 114 para ser exactos, tiene 231 puntos, y este partido, el que menos anota, en definitiva, tiene que andar por los 114, por tanto, 231 luce bien para tomarlo a más puntos, este al contrario, el que viene ahora, Houston frente a los Lakers de Los Ángeles, los Lakers, 114 puntos permiten, pero el equipo de Houston, 107, ya se enfrentaron, 105, 104 pasó el partido, y fue muy cerrado, ustedes recuerden, lo dimos a menos por acá, porque en definitiva, Houston ha tenido buenos partidos, ha tenido incluso buen récord, pero ha sido frenando a sus rivales, hay rivales de grandes dotes ofensivos, el equipo de los Lakers saben jugar bien a la defensiva, pero también es un equipo que puede generar ofensivas también, en esta ocasión, se le podría dificultar con el ajuste que Houston ha estado haciendo durante los últimos partidos, vamos a decir, los últimos 10 partidos aproximadamente, porque iniciaron lento, los tres primeros partidos de Houston fueron lentos en los dos lados de la cancha, después apretaron a la defensa, este partido tiene 222, y 222 es un umbral muy, muy, muy alto para estos dos, a mí me gusta a menos este partido, a menos de 222, entonces en la NBA vamos a tomar en el mejor baloncesto del mundo para el día de hoy, al equipo de Indiana más, tenemos que seguir corriendo con la corriente, el equipo de Indiana a más puntos, Oklahoma también me gusta a más puntos, los Thunder de Oklahoma a más puntos, el equipo de Cleveland a menos de 224 puntos, Cleveland y Detroit a menos de 224 puntos, ahí están los tres equipos, Indiana a más, Dallas a más y el equipo de Detroit a menos, me gustan los Lakers también a menos, por si acaso a usted también le fascina, en el baloncesto de la NCAA, recuerden que estamos identificando tres partidos, con seis equipos, que sus programas sean direccionados hacia correr, hacia jugar con muchos puntos y que sean certeros, así no ha estado funcionando, no importa la cartelera lo grande que esté, identificamos tres juegos que se vean bien a más puntos, y vamos a iniciar con el primero, Florida State frente a North Carolina, North Carolina debe aplastarlo, perdón, debe aplastarlo, estando 14 puntos, pero esa defensa de Florida State no tiene cómo frenar a North Carolina, y North Carolina ha corrido mucho, su defensa tampoco ha sido la mejor, por la permisividad y la rapidez de las ofensivas, pero el equipo de Florida State le puede hacer un daño a cualquiera, la ofensiva también, ojo con estos dos equipos, que la media de ellos ha sido por encima de los 80 puntos lejos, tiene 153, me gusta más puntos, más puntos este partido, otro que me gusta más, por la misma situación que acabo de identificar, Michigan frente a Oregon, pero acá, tiene que ser un partido cerrado, los dos equipos tienen ofensivas muy, muy, muy corrida y rápida, y muy efectiva, por cierto, tienen unos 156 puntos, y por ahí tienen que pasar corriendo por encima de los 80 puntos cada equipo, porque los dos, los veo muy para, los dos muy parejos, Michigan y Oregon a más, y el último para cerrar, esta universidad tiene que arrasar también hoy, la universidad de Kentucky frente a North Carolina en Wimbledon, no se parecen, no se parecen, la ofensiva de Kentucky es muy, muy fuerte, es sólida, una de las mejores de la liga, por supuesto, y enfrentando a un equipo tan débil defensivamente como este North Carolina Wimbledon, en ese Wimbledon, genera ofensiva pero contra equipos más débiles, es verdad, no es lo mismo generar la ofensiva de Kentucky, aunque creo que el descuido defensivo de Kentucky va a llegar por naturaleza, por el corre y corre y la efectividad que tiene, ese equipo señores ha anotado incluso 100 puntos en varias ocasiones, porque es demasiado fluido lo de Kentucky, y más para aprovechar a defensas malas como esta, tiene menos 960 también, y creo que por ahí va a pasar volando, es decir, los 3 del día de hoy en el baloncesto colegial, Florida State y North Carolina a más, Michigan y Oregon a más, y en ese Wimbledon con Kentucky a más, ahí están los 3, los 3 de la NBA se los mencioné, ya están, el equipo de Detroit a menos, el equipo de Indiana a más, y el equipo de Dallas a más, si lo quieres poner a los Blakers también a menos, pues perfecto, ahí están los favoritos del día de hoy, recuerden que en Patreon.com vamos a agregar 9 favoritos en el día de hoy, 9 favoritos, directos, tripletas, tripletas mezcladas, entre otros, señores, para John aquí en un placer, ya estamos hoy, repito, relax, posiblemente mañana salgamos también, pero si no, si nos extendemos en el día de hoy, será el próximo lunes cuando estemos por acá, por Meridiano Deportivo, excelente reto del día, les deseo lo mejor a ustedes, a todos, suerte en el día de hoy, bye bye. y Gracias por ver el video.